Chamo Yeme Rugo, que no era Luego pero te ha tan cuya Guadique con fulpe O curo put y chileo Y nos padeo Vayamos, be Pero no va a pocotear aquí, Neno Yeme También viene a Chamo Yeme, que se raviare Que va a ser lo que tronca acá Y en y a diá, no vio el culico Y un pase de pit, no pegue Chau, viena, viena Mamonera, te... Eh, eh, eh Eeeeh ¿Te metas la música? ¿Quién? Guadique, ¿no? ¿Como? ¿Cómo? ¿Como mi? ¿Los vien? ¿No? ¿No? No, eso no. No, qué, ¿la viena Más de pala ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal!